Mucha gente hoy en el local de UPCN, contanos por qué. Buen día y gracias por la invitación. Hola, buenos días, buenos días a todos. Hoy nos visita el hostalmólogo, que va a atender solamente con el carnet de idioma a los afiliados y a los no afiliados. Y bueno, 75 personas se anotaron, hay gente que sigue llamando para venir. Va a estar hasta alrededor de las 4 de la tarde. Y tienen la posibilidad, si son afiliados, tienen un par de lentes gratis por año. Y si no son afiliados, pueden o decidir afiliarse, o si no, pagarlo con visa o con descuento de haberes. Ese trámite lo hace el oculista, el mismo oculista, y nosotros retiramos los anteojos de Merlo. Y los que son afiliados de UPCN los traemos de La Plata. ¿El doctor viene de Merlo, por lo que podíamos escuchar? Sí, el doctor pertenece al staff de médicos de UPCN, pero en este caso viene de Merlo. Posiblemente, me decía que por la cantidad de gente, porque más de 75 personas ya se han anotado, va a venir una vez al mes, va a poner un día fijo para poder atender. Y no venir a golpe y atender a todos. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente, de los afiliados, cuando se enteraron, y cómo se fueron anotando y demás? No, muy buena, gracias a Dios tuvimos suerte, que la gente confía todavía en UPCN, y bueno, hasta ahora todo bien. La gente hasta se vinieron a afiliar recién, hay gente que se está afiliando, y como todo bien, contenta la gente. Y vamos a hacer un sorteo también con un par de lentes que trajo UPCN también para los afiliados, un par de lentes de sol, se va a hacer un sorteo con los numeritos que los tenemos acá, y bueno. Importante esta posibilidad de darle también este tipo de servicios a los afiliados, que por allí no tiene estrictamente que ver con lo gremial o con los derechos laborales, pero también esto es muy importante. Sí que es importante, porque UPCN a nivel social está prestando un buen servicio. Entonces la gente tiene, aparte de estos beneficios, tiene otro beneficio que lo pueden hacer uso siempre y cuando estén afiliados a UPCN, y los que no están afiliados, en este caso, que se pudieron atender para poder recibir el recetario, o sea, la receta para un par de anteojos, o sea que está bueno, UPCN está trabajando. Y nosotros, por supuesto, que cualquier duda, cualquier consulta que tengan que hacer, nosotros estamos todos los días atendiendo acá en la delegación, están los horarios, así que bien, la respuesta bien y todo bien.